Música El animal de su lugar solo sabe que yo cuento El animal de su lugar solo sabe que yo cuento Música 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 como dicen los mundiales dicen que se vaya y que nunca vaya aquí o no ahora tengo de sobra a calidad y a sus historias ¡uh! ¡ahí! ¡ahí! arriba, arriba cantamos todos cantamos, ¿eh? cantamos ¿cómo dicen? si se va que va si no falla ¡Que te baila, que te baila! Sin la canción, sin un adiós ¡Que te baila, que te baila! Amores a mis cariños, al sol distinto Amores a mis cariños Amores a mis cariños Amores a mis cariños Unido más, unido más Sin la canción, sin un adiós ¡Que te baila, que te baila! Amores a mis cariños Amores a mis cariños Sin la canción, sin un adiós ¡Que te baila, que te baila! Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. Amor no sabe, cariño, sabe, sosifito, no es más alto. ¡Fuera, arriba! ¡Fuera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los yastanates! ¡Fuera, la vida, señor! ¡Fantito azul! ¡Sondra, roja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, arriba! 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 ¡Ajá! ¡Tíbulas más de cintura! ¡La mamá buscó más de que nada me rompe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Echo a un buen piso! 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 ¡Prepelo que caminado! ¡Dónde está! ¡Abrino chico! ¡Soy! 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 ¡Ajá! 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 ¡Un saludo especial para esos avances y distancia! ¡Y Camayo con cariño! ¡Para ti, entre guirnos! ¡Y nos vamos para el mar! ¡Ten al ladrillo, tierno! ¡Uhhh! ¡Aquí! ¡Esta cintura, cintura! ¡Echo, cómpicos, cómpicos! ¡Ajá! 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 ¡Ten al ladrillo, poliña! ¡La paz! ¡Oruro! ¡Santa Cruz! ¡Pochabamba! ¡La paz y toda la vida! ¡Uhhh! ¡Buen vecinos, buen vecino! ¡Salud y besos! Y ahí a los aboncadores bolivianos ¡Uh! ¡Ay! ¡Listo! Aceptún al, aceptún al, que bonito solo me refieres A tu soño, a tu soño, chiquitita pero cariño sea Aceptún al, aceptún al, que bonito solo me refieres A tu soño, a tu soño, chiquitita pero cariño sea ¡Uh! ¡Ahora! ¡Más caballito en el croce! ¡Ahora! ¡Más caballito en el croce! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!